campeones bienvenidos a este último vídeo del 2019 en el cual vamos a regalar muchos dogecoins ahorita al finalizar y en el medio del vídeo les voy a explicar qué hacer para que ustedes lo ganen y es un vídeo corto en el cual quiero agradecer a todos a todos 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 los que han pasado por este 2019 gracias a todos los que se han suscrito si no lo ha hecho pues quiere hacerlo lo puede hacer entonces quiero desearles un próspero 2020 que la pasen bien con sus familias que tengan muchos éxitos que en todos los negocios que realicemos de inversión tengamos excelentes ganancias que podamos diversificar nuestro portafolio si en 2019 estuvo cargado de muchas emociones tal también descubrimos muchas scam y también las empezamos a denunciar para no caer el 2020 pues lo que viene es mucho mejor ya desde ese último últimas horas que quedan desde 2019 lo estamos decretando y pues el mensaje es para todos unas pocas palabras gracias a la familia que está creciendo en youtube en telegram y pues quiero regalarle doges a todos los que comenten este vídeo desde muy poco pero quiero regalarles a los primeros 10 comentarios yo creo que les vamos a regalar de a 20 o 50 dogecoin y los demás que sigan comentando les estaré regalando de a 15 o 10 dogecoin según el número de comentarios que vayan el objetivo es que todos iniciemos un año super bendecido super bien y es la idea listo cuál es la única condición para ganar si no se ha suscrito pues que venga acá se suscriba active las notificaciones se vaya que a donde dice todas para que no se pierda ningún sorteo porque lo que les digo el 2020 viene con muchísimos más sorteos porque vamos a mantener la constancia y la ganancia y la otra condición es que se dirija acá en la parte de arriba donde dice canal de telegram usted lo va a abrir ahí y él lo va a redireccionar si está en su teléfono lo va a abrir directamente la aplicación de telegram y si está de su computador y ya tiene instalado telegram va aquí a donde dice abrir telegram desktop o sea la versión de escritorio o ver telegram aquí en la web entonces cuando ustedes lo abren se les va a aparecer la la aplicación de telegram y lo único que tienen que hacer es unirse yo por este canal estoy publicando mucha información cosas interesantes de bitcoin noticias que les puede estar informando por si en youtube no alcanzó ser el vídeo incluso público minutos antes de publicar un vídeo con el fin de que todos estén atentos y pues a lo que den ahí para youtube todos estén atentos entonces la única condición suscribirse campanita para todas las notificaciones si desean darle un me gusta y unirse al canal de telegram entonces coloquen todos sus wallet ahí es un deseo para el próximo año que nos vaya excelentemente bien y es como un último último vídeo en el cual de agradecimiento estamos regalando doggy coins a todos 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 los que comenten entonces voy a repartirlos entre hoy está lo que queda de la noche y mañana 31 estos dos días vamos a estar a todos los que comenten este vídeo les vamos a regalar lo que con completamente gratis si llegamos a 100 personas y llegamos a 500 a mil personas a todos los que comenten este vídeo pues es una muestra de agradecimiento y pues también el objetivo de hacer crecer el canal ya somos más de 1400 un abrazo para todos que tengan un excelente y próspero 2020 recuerden diversificar sus inversiones y mantener la constancia muchos éxitos y nos vemos en el próximo 2020